Sí, el día 16 pasado de este mes, se acercó a una señora a hacer una denuncia que frente al Clubo Pantana habían sustraído el día anterior, entre las 18 y las 21 horas, una bicicleta. Y daba detalles de la misma. Y bueno, sí, ella puso en conocimiento de que se había enterado que estaba en la bicicleta en este lugar, el personal de la dependencia se constituyó en el lugar a verificar y efectivamente sí estaba la bici ahí, en este local de compra y venta. Y bueno, el propietario, al tomar conocimiento de que esta bicicleta había sido denunciada a su traída, entregó la documentación que acreditaba a quién le había recibido la bicicleta. Y bueno, ahí hizo entrega la misma también, en forma libre y voluntaria. Y la fiscal dispuso la inmediata entrega que constituyó a su denunciante y propietaria. El personal de brigada de investigaciones sigue trabajando. Ya le comento, ellos ya estaban trabajando desde antes de que pasara esto. Es más, en el día de ayer estuve en diálogo con el jefe de la brigada de investigaciones de acá, de Esquel, y él me comentaba que ya estaban haciendo pesquisas para diligenciar en el día de hoy el allanamiento, porque ya tenían datos de dónde estaba la bicicleta. ¿Estuvieron intervención en un principio de incendio que hubo ayer en un pastizal? Bueno, anoche, anoche a las 21.40 horas, intervino personal de bomberos acá del cuartel de Trevely, y bueno, se hizo presentar también una comisión de acá de la comisaría, personal de la comisaría, a intervenir. Sí, incendio de pastizales detrás de una vivienda, casa 80 del barrio 83 Vivienda. Ajá. Y sí, es un predio de escapado, detrás del barrio, y nada, no se pudo establecer debido a la oscuridad del lugar, de entrevistas que se realizaron a personas ahí de vecinos, cómo se había iniciado este foco índido. Bien, hubo preocupación igual. Inmediatamente, por bomberos. Aprovecho el momento que usted me brinda para, nada, pedirle siempre a todo el vecino de acá, la localidad, que entiendo yo que la construcción de la seguridad la hacemos entre todos, y esas cositas por ahí de dejar una bicicleta con un candado, contribuiría mucho a la seguridad. Nada, la otra vez salí, la gente de acá sabe y me ve continuamente caminando en la calle, salgo, miro y veo que hay vehículos con las llaves puestas, continuamente vehículos con las llaves puestas, de marcha. Yo entiendo que por ahí la ciudad llega, acá Trevelin, y hay gente que llega de otras ciudades con malas intenciones y es bueno tomar ciertos recaudos.